Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Bros. Wonder, corto pero sabroso. Hoy les enseñaré a encontrar todas las insignias flor de la partida de búsqueda Parque de Tuberías. Cabe aclarar que esta es una de las partidas de búsqueda más interesantes que tiene el juego, ya que utiliza la perspectiva y el entorno para esconder las insignias, siendo una de las partidas más difíciles hasta la fecha, ya que nos ocultamos de pronto como sucedía con los anteriores, algunas pistas visuales o algunas ayudas de las flores. Pues bien, para encontrar la primera insignia iremos hasta el tubo 6 y bajaremos por él. Una vez estemos abajo, veremos que no podemos coger la insignia, así que nos iremos hacia la pared justo al pie de este panel y sorpresa, es un tubo. Salimos y listo, ya tenemos la primera insignia. Para la segunda, volvemos a la zona inicial y nos vamos hasta el final. Aquí entramos por el tubo y salimos en una nueva zona, donde debemos tomar el cordón y jalar, pero para poder secar la insignia nos vamos a ayudar de dos cajas invisibles y listo. Para la tercera, vamos a subir y tomaremos a mano izquierda. Ahora, vamos a mover el tubo grande y lo usaremos para saltar hacia el tubo de la pared. Una vez hacemos esto, ya tenemos la tercera en sí. Para la cuarta, vamos a ir a mano derecha y usaremos los tubos que suben y bajan para ayudarnos, pero principalmente vamos a necesitar el primero, así que vamos a utilizar el tercero para que suba el primero. Bueno, subimos y listo, cuarta insignia. Para la quinta, lo único que vamos a hacer es ir hasta el final del segundo piso y entraremos en uno de los tubos, el que queda justo al pie del último. Al salir, vamos a empujar el tubo que está en contra de la pared y listo, tenemos nuestra quinta insignia. Con esto, ya simplemente tenemos que ir por nuestra semilla y hemos pasado este mundo. Como vieron, es demasiado interesante, demasiado sencillo y sobre todo muy entretenido. Y pues muchas gracias por ver el video, espero que este tutorial les sirva mucho y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Un abrazo, cambio y fuera. Gracias. Gracias. Gracias.